Hola mis queridos Tauros, ¿cómo están? Vamos a hacer una tirada por la luna nublada que se avecina y también la luna llena que viene en octubre para ver qué es lo que nos traen estos portales tan importantes. Los astros cuando se ponen en el cielo y nos hacen sentir cosas que realmente no sabemos qué son. Sale una energía, hoy estás escondido del amor, mis Tauros están escondidos del amor, están en una situación que tienen todo el potencial de la vida para hacer una buena relación, una fuerte relación, tiene todo el potencial esta relación y a veces tú te preguntas por qué tu corazón no está ahí. Esa es la energía que rige Tauros y ustedes están regidos todos por el signo del Venus, el signo del amor, su personalidad es súper romántica. Ustedes realmente cuando las cosas no van bien, Tauros, ustedes se dan cuenta, mira qué lucha tan intensa tienes tú, qué tristeza traes tú hoy mi Tauros. Con esta situación que has estado viviendo, voy a proyectar la cámara hacia abajo porque me gusta que vean la tirada, no que me miren a mí, pero bueno, aquí estamos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, porfa, me los dejan en los comentarios de este video y cuando hagamos preguntas o tiradas interactivas en vivo se las puedo responder. Así que mis Tauros queridos, ustedes están viviendo una lucha interna bastante difícil en relación a esta persona con quien fuertemente están conectando. Hagan una desconfianza intensa, yo siento que han habido muchos celos de ustedes, ustedes que son tan amorosos, cariñosos, detallistas, cuando están enamorados y se comprometen por completo. No dejan pasar cuando alguien realmente viene a la relación a causar problemas, a causar drama. De hecho, una de las cosas que, bueno, no le gusta a nadie, pero sobre todo a los Tauros, ustedes no pueden lidiar con negatividad, con drama, con toxicidad. Y estoy sintiendo que en esta tirada, que sí, que esa es la razón por la cual están escondidos del amor, escondidos de todo este sentimiento, que no se quieren enamorar de esta persona. Esta batalla que ustedes han estado luchando por bastante tiempo. O sea, esta relación que ustedes han tenido ya hace bastante tiempo, es una persona que realmente ha prometido ser el centro de tu universo. Y tú no sabes si tú confías en esta persona, mi querido Tauros. Y ustedes han realmente dejado la relación casi en su corazón, se han marchado de la relación, lo han tirado todo hacia arriba. Ustedes sabían que la relación es valiosa, ya salió como un 4, el 4 cuando sale es como que las 4 patas de la mesa están, o sea, todo es estable, parece que todo es estable. Pero algo, algo, tú no confías, tú no confías, tú te sientes así, así, no sé si tú ves en esta carta, es muy clara. Y tú sientes así en esta relación y tú has dejado que las cosas fluyan, has tirado todo hacia arriba. Has empezado a buscar información a veces para darte un poquito de confianza con relación a lo que ya tú sabes interiormente, pero para saberlo conscientemente. Yo te veo a ti buscando entre tus amistades, buscando en las redes, buscando por todos lados confirmación con relación a esta inseguridad que tú estás viviendo. Tú tienes que, en estos momentos, empezar a buscar el amor donde lo hay, Tauro, me dicen, en la luna nueva y sobre todo cuando venga la altísima energía del astro madre a principios de octubre, cuando viene la luna llena. Ustedes tienen que enfocarse infinitamente en esas cosas creativas, en esas cosas lindas que van a sanar toda esa inseguridad que están viviendo en esa relación. Ustedes van a encontrar de manera muy creativa, incluso aquí te sale la carta del mago justo cuando decían de forma muy creativa. O sea, mágicamente, ustedes van a encontrar milagros, ustedes van a encontrar todas esas respuestas. Y realmente hay un llamado, me están diciendo, un llamado a la limpieza del tercer ojo. Hay algo que están sintiendo con los miedos, pero no están viendo con claridad. Y el universo, todo alrededor de ustedes, es como si les estuvieran dando los mensajes claros. Y como ustedes tienen esa bloquea en estos momentos, en el tercer ojo, que realmente están actuando desde los miedos, desde esta energía están actuando, Virgo. Y te están diciendo que salgas de esa energía porque tú tienes que ver con claridad lo que está pasando. Muchos de esos miedos que tú tienes con relación a esta persona, me dicen que sí, que están confirmados. O sea, tienes el cuatro de copas, tienes una relación súper estable, otra vez te vuelve a salir una relación, empieza y termina la tirada con una relación súper estable en la cual tú estás, pero está invertida otra vez. Tú no estás segura si esta es la persona para ti, tú no estás segura si esa persona te ha sido fiel, si esa persona realmente, esas promesas que te están dando son reales. Tú tienes muchas respuestas, muchas respuestas que necesitas para poderte mover al próximo paso de la relación, es algo inmenso que te frena. De hecho, tienes la carta de la rueda, la tienes invertida. O sea, tú quieres encontrar este balance, tú quieres que las cosas se muevan, pero tú sientes que todo lo que haces realmente es un paso para atrás. Es como si la rueda de la relación se fuera moviendo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y tú tratas y haces todo lo posible porque esa relación va hacia adelante. Pero mira, Tauro, es que ya no da más, no da más y todo lo que tú haces realmente es como lograr un efecto invertido en la relación. Entonces, quiero buscar en el oráculo del amor que es para mis Tauros porque tiene que haber un consejo aquí. O sea, yo siento que tiene que haber un consejo y en la meditación que hagan a raíz de la luna nueva, donde hay oscuridades muy lindas en el cielo, donde podemos ver las cosas con claridad. Porque es como siempre digo, en la luna nueva se oscurece el cielo, pero se alumbra en todas las estrellas y en estos momentos tú necesitas ver esas estrellas. Es como si una metáfora que me está indicando que tú necesitas ver claramente esas cosas que son importantes para ti y tienes que dejar por sentadas las oscuridades y las tristezas que causan estas personas. Entonces, tus guías, Tauro, en estos momentos dicen que las emociones son necesarias y partes de la vida. O sea, yo te siento que has llorado mucho. Sí, has llorado mucho, mucho, mucho. Y a veces tenemos, tenemos mucho miedo a las tristezas porque no es un sentimiento que estamos acostumbrados a respetar, a honrar. Pero está bien llorar a veces, Virgo, te dicen los guías, respeta tu tristeza y empieza a explorar exactamente de dónde viene esta tristeza, de dónde viene esta energía, qué batallas tú estás luchando. Pregúntate en tus meditaciones realmente de dónde sale ese yang, esa energía negativa que está aflorando en esta relación. A veces esas negatividades, si tú no las exploras, te dicen los guías, si tú no las procesas, te pueden distorsionar tu percepción y te pueden empañar tu visión. Regresamos a esta necesidad de limpiar tu tercer ojo, porque eso es lo que dicen tus guías, que tienes tu visión empañada. Y entonces para ver las cosas claramente, volvemos a este chakra, yo siento que tú tienes que hacer una muy linda meditación con relación a la apertura del tercer ojo, especialmente en la luna nueva que se avecina. Para que puedas ver las cosas claramente y tienes que empezar a dejar ir ese resentimiento. Tauro, te lo dicen, este resentimiento, cuando tú encuentras la verdad, esa verdad que tú has estado buscando conscientemente, cuando tú te des cuenta exactamente cuál es esa verdad que tú has estado buscando, te va a crear un resentimiento inmenso, porque es como si te hubiera sentido traicionado, es como que hayas tenido que dejarlo todo y pues ya para encontrar mejores horizontes. Pero realmente cuando lo dejas todo en el amor y cuando no ves las cosas claramente, te quedan como una negatividad dentro de ti, eso se llama resentimiento, Tauro. Y eso es lo que tú dices en tus guías, que para encontrar este balance, para encontrar esta rueda que empieza a caminar hacia adelante, tú tienes que dejar estos resentimientos. Ese es el consejo lindo que te traen tus guías, quiero coger las cartas de la luna, a ver qué mensajes tienen para ti, para nuestros Tauro queridos, cariñosos y amorosos, con su lindísima personalidad romántica y detallista. Mira, qué mensajes tienes para mí, mira, Tauro, tú eres un signo fuertísimo y seas mujer o seas hombre, esto es un llamado a que empieces a explorar esa fuerza, esa masculinidad, ay, no sé decir eso, masculinidad que te caracteriza, pero te caracteriza como signo. A veces eres demasiado suave, yo te siento demasiado suave en esta relación, te han traicionado, te sientes así, pero realmente no te veo luchando la batalla, no te veo hablando claramente o mirando las cosas claramente, hablas de unas emociones, unas emociones difíciles y te lo dicen que las emociones son una parte necesaria de la vida, pero también te pueden distorsionar la percepción de las cosas y te pueden empañar tu visión. Entonces, explora la fuerza que te caracteriza tu masculinidad o la parte masculina de tu signo para enfrentar las situaciones que vienen en esta relación, sobre todo a través de tu meditación, a través de tu encuentro contigo misma o contigo mismo, empieza a encontrar eso. Y mira, hay una parte de ti, Tauro, que tú te quieres vengar, que tú quieres hacer lo mismo que hizo esa persona, pero tú sabes por qué te es tan difícil, Tauro, es que cada cual, dicen los guías, dan lo que lleva en su corazón y tú no llevas, tú no llevas traición, tú no llevas negatividad, tú no llevas nada negativo en tu corazón, entonces a ti no te va a ser fácil vengarte, si esa iba a ser tu solución a las cosas, hacer lo mismo que te han hecho o dar lo mismo que te han dado, o ese tipo de cosas que quizás funcione para otros signos, pero Tauro, tú no tienes eso en tu corazón, entonces tu mejor solución para ti misma, para ti mismo, es hacer el trabajo interno para abrir tu visión y para poder encontrar tu balance a pesar de todas las cosas que están quitándote ese balance en la relación. O sea, ese es, no sé si me explico, pero ese es el mensaje principal que tiene en tu guía hoy para ti, mi Tauro, querido, vamos a ver, ¿qué otros mensajitos tienen para ti en el oráculo de la vida? Tus ángeles te dicen que viene esta, lo que viene es esta puerta, o sea, en el futuro, o sea, tú tienes este balance de cabeza, pero lo que viene es esta puerta para ti, no sé si lo ves bien con el video, con la luz, no sé, pero esta puerta, esto se abre en milagros para ti, pero sobre todo se abre la puerta de la sanación personal y la felicidad, o sea, te reafirman que encuentras tu fuerza y tu lado masculino, que no, que no des lo que no está en tu corazón, no des lo que, porque cada cual da lo que da, lleva en su corazón, o sea, deja que te quiera dar dolor, porque eso es lo que tiene en su corazón que dé dolor, pero tú no, Tauro, tú da esa fuerza, esa masculinidad, esa toma de decisión certera, esa sabiduría interna que tú tienes, y esa es tu puerta, esa es realmente la llave que abre tu puerta a la sanación y a la felicidad futura, entonces, qué linda tirada, Tauro, me alegro mucho haberte tenido aquí, como siempre suscríbete, y déjame un comentario sobre lo que sientes a través de esta tirada, yo quiero darte otro mensaje a Tauro, aquí con las cartitas de Los Ángeles, son cartitas muy aceptadas, ya siento que es como que te han dicho, te han dicho lo que tenías que saber, pero si tuvieras algo último que decirte, te dicen que hay algo que tienes que aprender, o sea, más allá de las lecciones que has recibido a través de esta situación, que te enfoques en tus estudios, que te enfoques en eso que tienes que aprender en la vida, y quizás este es un momento de desenfocar las energías en la relación que han sido tan negativas, y enfocarte en tu superación personal, de tiempo en tiempo es importante regresar al aprendizaje, yo siento, Tauro, que hay muchas cosas que tú deseas aprender, y por estar enfocado en la energía de la tristeza, en esta energía, Virgo, tú, Tauro, tú has estado demasiado enfocado en eso, y no te has puesto en función de tu superación personal, y tienes que empezar a desaprender, como digo yo, todos estos hábitos negativos que tú traes, que no te hacen sentir bien, desaprendelos, Virgo, y empieza a aprender modos de vivir nuevos, cosas nuevas que aportan a tu vida, no que te quitan de tu vida, o sea, empieza, porque esto es una oportunidad, sobre todo, me dicen, mis guías, me dicen que esto es una oportunidad para expandir tu mente, o sea, después que tú me das esa limpieza del tercer ojo, de ese chakra, que ese chakra, de ese centro energético, y voy a poner la cámara hacia arriba, porque lo quiero volver a ver, no sé si me ven, pero bueno, después que ustedes hagan esa limpieza en esta área, donde ustedes me van a limpiar con un cuarzo, ya sea un cuarzo rosado como este, o una matista, o un cuarzo amarillo, que es una citrina, ustedes me van a limpiar con un cuarzo ese tercer ojo, van a hacer una meditación, en la cual ustedes se van a sentir, que van a abrir ese centro energético, que yace aquí, en el centro de nuestra frente, y me están diciendo que esa es la manera de expandir tu mente, desenfócate, desaprende completamente eso, que tú has vivido esos hábitos, que estas negatividades han dejado en ti, para que tú puedas enfocarte en estudios nuevos, en cosas nuevas, en superaciones nuevas, en nuevas oportunidades para tu espíritu, entonces, esa es tu tirada de hoy, mi querido Virgo, mi querido Tauro, ¿qué te sigo diciendo Virgo? mi querido Tauro, esa es tu tirada de hoy, acuérdate que esto es para tu luna, para tu ascendente, para tu Venus, que si tú tienes un Tauro, en alguno de esos lugares, porfa, revisa este video, o vea el canal, tenemos, si sabes cuál es tu luna, si sabes cuál es tu ascendente, o tu Venus, ustedes pueden ir al canal, y buscar para que completen este mensaje, para ver de qué se trata, todo esto para ustedes, y como siempre, suscríbanse, porque me encanta tenerlo aquí, y si te ponen, aprizan la campanita, YouTube les dice, yo si estoy en vivo, y cuando yo hago un live, y que ustedes quieran hacer sus preguntas, personales, yo estoy ahí para respondérselos, a través de las cartas del Tarot, yo uso mis cartas del Tarot, y uso muchísimos tipos de oráculos, de la energía, del amor, de los ángeles, de muchos tipos, así que les voy a una lectura, bastante completa, aquí estoy siempre, para quererlos mucho, les mando un beso gigante, adiós, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!